El comandante del primer distrito de Policía en Ipiales, Coronel Alexander Granados Arias, dio a conocer la detención de tres personas, a las cuales le fue encontrado gran cantidad de droga, la que al parecer sería trasladada hacia Ecuador. Bueno, la Policía Nacional en la semana inmediatamente anterior logra la captura de tres personas, donde se incautan 102 kilos de cocaína de alta pureza. Es así como en este momento ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estamos revisando la vinculación de algunas situaciones especiales dentro de este caso, con el fin de que se pese todo el tema de la ley en lo que tiene que ver con estas personas para que respondan por este delito que es tan delicado. Pero lo importante es que la ciudadanía, vuelvo y repito, gracias a la ciudadanía, nos informan y eso se puede llevar a cabo este operativo tan importante por parte de antinarcóticos. En este caso, los elementos probatorios como las personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes y además investigan si entre los capturados hay personas de la fuerza pública. Esto fue en la vía que conduce del municipio de Ipiales a Popiales. En un sector boscoso, allí se logra interceptar la camioneta, se logra ubicar a estos ocupantes que venían dentro de la misma, son dejados a disposición de la Fiscalía y en este momento ya se encuentra toda la parte probatoria en manos de los mismos con el fin de que se tomen decisiones frente a este caso.